El mago de los sueños Con magia y fantasía Y las estrellas alcanzar Soy el mago de los sueños Donde voy volando por estrellas Y caminos de color Cantando la ilusión En los sueños poesía Cuarantante trovador Soy el mago, soy tu amigo Me transformo para verte muy feliz Y en silencio mientras vuelves Hasta la cama de mi cuente Te harán soñar, gozar y sonreír Soy el mago de los sueños Donde voy volando por estrellas Y caminos de color Cantando la ilusión Y cuando apunte el alba Despertarás feliz Y cuando apunte el alba Despertarás feliz Y cuando apunte el alba Despertarás feliz Venir Y cuando apunte el alba Ogn assessments de color Estrancimientos de color Gracias.